Yo me llamo Ernesto Calzadilla y recuerden estar conectados siempre a Vanguardia.com Yo me llamo Jairo Martínez y quiero mandarle a todos mis amigos de Vanguardia.com un abrazo grande y no dejen de ver Yo me llamo A ver a todos los usuarios de Vanguardia que estén ahí a la Vanguardia con Yo me llamo Arrancó la gira de Yo me llamo y Bucaramanga fue elegida como el punto de partida para empezar la búsqueda de los participantes que enamorarán a Colombia con sus interpretaciones Bueno feliz de estar una vez más en Bucaramanga, la primera vez comenzamos la gira por acá, esta segunda vez también Nos da buen augurio en la gira de Yo me llamo, hay mucho talento acá, salió un gran talento para la primera temporada y esperamos que salga el doble de talento en esta segunda temporada de Yo me llamo Esta vez van a ser 32 que empiezan la competencia oficial, va a haber un poco más de oportunidades al talento Tenemos Charlie Zaha que va para Bogotá, tenemos un Rodolfo Aicardi y un Giovanni Ayala El productor del programa reveló para Vanguardia.com algunas novedades que tendrá la segunda temporada de Yo me llamo Lo que va a promeser seguro es la calidad y las ganas con las cuales hacemos este programa Lo que va a cambiar son las frías tecnologías que nos ayudan a hacerlo, vamos a cambiar la escenografía, vamos a cambiar el sistema de pantallas al igual que el sistema de iluminación como para hacer un poco más show y brindarle a la gente un espectáculo distinto pero con la misma calidad, por lo menos la misma calidad humana Los jurados coincidieron en que la capital santandreana genera siempre grandes expectativas pues aquí hay mucho talento Bueno hasta ahora lo que hemos visto tanto en Bucaramanga como cositas que he visto de Valledupar, que he visto de Ibagué, que he visto de San Andrés, que he visto de Cúcuta Me parece que tenemos grandes talentos este año, lógicamente estamos tratando de buscar el doble de lo que teníamos el año pasado tanto en talento como en personajes Las convocatorias han sido fabulosas, así que estoy emocionadísimo con esta segunda temporada de Yo me llamo La gente de Bucaramanga nos recibe con mucho cariño, es un público excelente, vino gente también de Arauca, vino gente de Cúcuta, que no solamente está la gente de Bucaramanga de los alrededores, vino un compañero, un compadre mío del sur de Bolívar, como les dije, en vez de Cartagena se vino acá a Bucaramanga, así que no, contento de tener a toda esta gente acá La convocatoria reunió a más de 400 personas que con disfraces y mucha actitud intentaron demostrar que son los merecedores de uno de los 32 cupos que hay para esta segunda temporada Se presentó mucha más gente que el año pasado, que en la primera temporada, claro que eso sí lo esperamos en todas las ciudades, yo creo que en las otras ciudades también va a ser impresionante y en cuanto a la calidad musical, buenísimo, siempre que venimos a Bucaramanga, no sé si recuerdan que aquí fue el ganador de la primera temporada siempre encontramos mucho talento, mucha variedad en géneros, en ritmos, entonces siempre venimos con muchas expectativas y nos vamos muy contentos porque hemos encontrado gente muy buena, también gente divertida Arrancó la gira de Yo me llamo y Bucaramanga fue elegida como punto de partida para empezar la búsqueda de los participantes que enamorarán a Colombia con sus interpretaciones